Estados Unidos emprende, Asia copia y mejora y Europa la isla. Es una frase que escuché recientemente en un congreso de comercio electrónico y me choqueó por bastante cierta. Nos encontramos que la tierra de las oportunidades, Estados Unidos, si tú quieres emprender, lanzar una startup y acabar creando algo que pueda cambiar con tu emprendimiento el mundo, pues el sitio a nivel de hábitat de emprendedores inversores, sin duda alguna, Estados Unidos, Silicon Valley, Nueva York, Miami para la parte de los hispanos. Nos encontramos que Asia eran maravillosamente escopiando pero ahora están mejorando y por otra parte nos encontramos que Europa lo que se dedica principalmente, ojalá emprendiera más y ojalá mejorase más lo de los demás, es a legislar. Pero que te diga, la parte de legislación europea no me parece nada mal porque de ahí, ejemplo, la GDRP, el reglamento general de protección de datos, que tenemos la actual reglamento y ley de protección de datos para el usuario y consumidor más proteccionista, más agradecido de cara al usuario de todo el planeta. Entonces, de cara a emprender puede complicarlo un poco, pero la salvaguarda de los derechos de los usuarios es absolutamente increíble, precisamente con legislaciones tipo la GDRP implantada por Europa, que otros continentes podrían tardar años solo en pensar en plantear una protección para los usuarios parecida. Entonces, ojalá hubiera un mayor mix, o sea, sé que todos los territorios y todos los continentes tuvieran mayores puntos en común, ya me encantaría a mí que Europa fuera mayor punta de lanza en cuanto a mejorar y a emprender, pero que seamos la punta de lanza de protección del consumidor y del usuario con la mayor protección y legislación posible, tampoco lo veo precisamente mal. Entonces, por cierto, aquí tengo un gatito que quería intervenir en el vídeo. Gatito, audiencia. Pues, como os comento, ojalá hubiera un mayor mix entre todos los territorios y por la parte que nos toca, legislar, proteger al usuario. Personalmente lo ven muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo.